El Latin American Management Seminar LAMS, un encuentro de directivos y empresarios latinoamericanos del más alto nivel orientados por profesores de las más prestigiosas escuelas de negocios del mundo. LAMS es un espacio de discusión y análisis dispuesto para la reflexión estratégica de los participantes que busca impactar a la alta dirección de tal forma que lleven a sus organizaciones las mejores herramientas para enfrentar los retos de un entorno empresarial en constante cambio. En anteriores ediciones, hemos contado con la participación de directivos de las principales empresas latinoamericanas. LAMS es el resultado de nuestra constante búsqueda por acompañar el desarrollo y perfeccionamiento de la alta dirección de las organizaciones.